¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7.000 millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. Uno, debajo del enorme océano que cubre gran parte de nuestro planeta, se encuentran las increíbles ballenas. Estos enormes mamíferos siempre nos están sorprendiendo cuando salen a respirar a la superficie o bien cuando realizan algún comportamiento realmente muy extraño a la hora de alimentarse o reproducirse. Pero en este caso vamos a ver algo realmente único. Así de increíble es como se ve el ojo de una ballena jorobada. Esta magnífica bestia estaba nadando tranquilamente por las aguas heladas de la Antártida cuando un equipo de investigadores logró acercarse y capturar estas imágenes realmente increíbles. Doce, el arroz es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo y aunque hayas visto distintos platos o recetas seguro que nunca en tu vida habías visto las increíbles terrazas de arroz ubicadas en Vietnam. Estos paisajes realmente únicos se pueden observar en los pueblos ubicados al norte de Vietnam en donde debido al poco espacio que tiene y la geografía del lugar los locales no tienen otra opción para cultivar este cereal tan famoso que estas increíbles y satisfactorias terrazas. 3. Después de tantos videos en el canal sabemos que si queremos encontrarnos con algo realmente raro tenemos que sumergirnos en el océano. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con la anguila listón azul. Esta hipnotizante especie forma parte de la familia de las anguilas morenas y puede encontrarse en arrecifes de corales ubicados en la costa oriental de África en Asia y Oceanía. Y además de contar con unos colores y una figura realmente satisfactoria cuentan con la curiosidad de que cuando nacen son machos y recién si llegan a madurar lo suficiente se transforman en hembras y pueden reproducirse. ¡Qué cosa rara señora naturaleza! 4. Aún con el increíble funcionamiento de nuestros ojos tenemos ciertas limitaciones y nos perdemos de una increíble vida microscópica. Pero por suerte a lo largo de los años se logró inventar el microscopio el cual nos permite mirar con total detalle lo que ocurre ahí abajo. En este caso no estamos viendo una animación hecha por computadora sino que estamos frente a un gusano negro. Este increíble microorganismo suele encontrarse en diferentes ríos o lagunas y obviamente que al medir solo milímetros de espesor necesitamos estas herramientas para lograr verlo. Es muy curioso cómo podemos distinguir a la perfección los movimientos del sistema digestivo cuando se le expone una buena cantidad de luz. 5. Australia junto con Madagascar son uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales que conocemos. Y si hay un animal australiano que realmente se lleva la atención de todo el mundo es el koala. Y estoy seguro que aunque hayas visto fotos o videos de estos durmiendo o comiendo hojas de eucaliptus seguro que nunca habías visto o mejor dicho escuchado a un koala rugir o al menos hacer un sonido muy extraño. 6. La tecnología no para de avanzar y desde hace unos años que la gran empresa Tesla está sorprendiéndonos a todos con las increíbles innovaciones que tienen los autos eléctricos. Y como sabemos una de las características más importantes que presentan estos autos es la conducción autónoma. ¿Pero sabías cómo es que esta funciona? Bueno, esto es lo que ve y analiza constantemente la computadora central de un Tesla a través de diferentes sensores y cámaras que tiene el automóvil. Todo esto le permite identificar lo que ocurre a su alrededor y así poder trasladarnos sin problemas. 7. Una de las actividades más satisfactorias y más atractivas que puede realizar una persona es bucear con diferentes peces o en este caso con increíbles tiburones ballenas. Pero esto puede ponerse aún más interesante cuando aparecen algunos otros visitantes. Los cormoranes son una especie de ave acuática que tiene la curiosidad de sumergirse para poder alimentarse de los peces que viajan pegados a los tiburones ballena. Esta situación extraordinaria fue capturada por un grupo de buceadores quienes estaban realizando una excursión en el Cabo San Lucas en México. 8. Cuando la gente tiene tiempo libre, realmente puede hacer cualquier cosa. Y en este caso nos encontramos con Simon Wecker Un hombre que al no saber qué hacer, tuvo la gran idea de colocar 99 smartphones en una carretilla y moverlos por una calle en la ciudad de Berlín, Alemania. De esta manera la aplicación de navegación Google Maps entendía que había casi 100 personas moviéndose muy lento por lo que la calle pasó de estar verde a estar completamente roja como si se tratase de un atasco en el tránsito. ¿Por qué, Simon? ¿Por qué? 9. Pensando que solo conocemos el 5% de los océanos realmente no sabemos que puede llegar a existir ahí abajo. Y viendo videos como este, nos damos cuenta de lo increíble que pueden resultar algunas especies marinas. Conocidos como ángeles marinos, estos animales muy llamativos forman parte de la familia de las babosas marinas. Suelen ubicarse en lugares con clima frío y en este caso la encontraron nadando bajo el hielo del mar blanco en Rusia. 10. Los pulpos, uno de los animales más inteligentes que conocemos y estas increíbles especies que vienen de todo tipo y tamaño siempre nos están sorprendiendo con increíbles comportamientos. En este caso nos vamos a trasladar hacia el sudeste asiático en donde vamos a encontrarnos con este pulpo Wanderpuss. Esta especie similar al pulpo mimético va a cambiar su aspecto para pasar de un blanco y marrón a un blanco y negro muy definido. Estos colores les permiten asimilarse a una serpiente marina venenosa y así protegerse de diferentes depredadores. 11. Grecia cuenta con uno de los conjuntos de islas más atractivas de todo el mundo. Sin embargo, cuando decían poner aeropuertos dentro de estas pequeñas islas los extremos de la pista terminan quedando en los límites de la isla lo que da lugar a que las personas se coloquen a la espera del aire que expulsan los motores. Y en este caso, nos encontramos con un pequeño accidente que ocurrió cuando un Boeing 757 de Monarch Airlines despegaba en la isla grega de Schiathos. Eh, sí, dentro de todo ese caos que estamos viendo unos turistas no tuvieron una mejor idea que dejar la puerta al baúl de la camioneta abierta la cual terminó completamente arruinada por las turbinas. 12. Si en tu colegio contaban con un laboratorio quizás tuviste la suerte de realizar diferentes experimentos para algunas materias como química aunque estoy seguro que nunca hiciste algo tan extraño como lo que vamos a ver ahora mismo. Conocida como la serpiente del faraón esta increíble reacción química surge después de mezclar ácido nítrico con tío cianato de potasio y mercurio. Y sí, por si te preguntabas esto es tan increíble como tóxico por lo que después de que se termine de formar esta estructura tan rara deberías limpiar todo muy bien para poder seguir disfrutando de tu vida en la tierra. ¡Eso sí que está raro, Johnny! 13. Estoy seguro que aunque seas un gran deportista nunca en tu vida habías visto una partida de la liga de torpedo acuático. Eh, sí, existe un deporte que lleva ese nombre. Para poder jugarlo se necesita obviamente de una pileta bastante profunda y de dos equipos de jugadores. La lógica del deporte se va a hacer meter un pequeño objeto con forma de torpedo en el arco del equipo contrario ubicado en el fondo de la pileta. Y aunque para algunos esto parezca un simple juego de niños entre la capacidad para aguantar la respiración y los golpes que se dan para sacarse el torpedo no creo que sea un deporte familiar. 14. Los insectos, una de las especies más desagradables que existen ya que cuando estos invaden nuestros hogares sentimos el verdadero terror. Y estoy seguro que dentro de las diferentes técnicas que conoces para combatirlos habías visto alguna vez una trampa de pegamento. Estos científicos fueron a un extremo y decidieron probar qué tan efectivo era este pegamento contra humanos. En el experimento tuvimos tres voluntarios que probaron diferentes maneras para atravesar la trampa de pegamento pero bueno, los resultados están a la vista. Fue un completo desastre. 15. Cuando uno quiere irse de vacaciones y busca algún lugar donde hospedarse piensa en algún departamento o algún hotel con todas las instalaciones. Pero estoy seguro que nadie piensa en este tipo de hotel. Conocido como The Fraynpan Tower esta estructura en el medio del océano era un faro abandonado que fue adquirido por un señor llamado Richard. Luego de unos años lo puso en condiciones y ahora lo ofrece como un hotel un poco fuera de lo común. Obviamente que estarás limitado a un espacio bastante reducido pero al menos podrás bucear, andar en moto de agua hacer saltos olímpicos o ser devorado por tiburones. 16. Lejos de una vida aburrida y rutinaria algunas personas necesitan alimentarse todos los días con un poco de adrenalina. Y en este caso nos encontramos con un grupo de acróbatas enlovenos que están un poquito locos. En búsqueda del trampolín más grande del mundo tuvieron la idea de colocar una estructura de 12 metros cuadrados a unos peligrosos 15 metros de altura para poder realizar distintas acroacias mientras eran sostenidos en el aire por una gran grúa. 17. La naturaleza está totalmente equilibrada y el ser humano debería hacer todo lo posible para evitar dañarla o desequilibrarla. Y por ejemplo, si hay algo que sabemos que no tenemos que hacer cuando nos encontramos en algún parque nacional o alguna reserva con animales es alimentarnos ya que esto podría cambiar su comportamiento y tener algunas consecuencias bastante negativas. Y en este caso esto es lo que ocurrió en Tailandia cuando un grupo de monos decidieron invadir la ciudad en búsqueda de comida y algunas otras provisiones desatando un verdadero caos. 18. Dentro de los diferentes tipos de automóviles que podemos adquirir las personas parecerían tener cierto aprecio por aquellas bestias todoterrenos que nos permiten trasladarnos por cualquier lugar. Y lo que estás viendo no es un detrás de escena de una película de Rápido y Furioso sino que así es como se ve el vehículo todoterreno de la marca Shared. Esta empresa rusa se encarga de producir increíbles vehículos los que logran superar cualquier obstáculo en tierra y además tiene la capacidad para poder trasladarse por el agua al igual que un vehículo anfibio. 19. Con la pandemia azotando a todo el mundo y con varias manifestaciones sociales durante los últimos meses Estados Unidos ha estado bastante movilizado. Pero este video no se compara con nada visto anteriormente. En lo que parecía una noche normal en el centro de Los Ángeles aparecieron más de 200 personas andando con scooters por el medio de la calle. Obviamente que esto generó una respuesta policial lo cual nos trajo un video aún más interesante. 20. Muchas personas deciden marcar su piel para siempre a través de distintos tatuajes. Aunque, bueno, eso sucede con los tatuajes de tinta. Ya que hay otros que pueden durar solo minutos y se realizan con una increíble planta que se encuentra en la India. En el estado de Kerala ubicado en la costa malabar de la India existe la posibilidad de realizar una experiencia espiritual en una selva donde el guía te coloca unas hojas de una planta en tu mano y luego de hacer un poquito o bastante de fuerza se obtiene un increíble tatuaje momentáneo. Antes de irme déjenme ir saludando unos cuantos suscriptores. Primero que todo un gran pero gran saludo para Jean-Pierre. Después otro saludito para Saúl Benito. Otro saludo para Zeyta123. Y otro gran saludo para Lucas González. También un gran saludo para Daniel Moreno. Y ya por último un saludo para Cristóbal González. Y otro saludo para Fernando Márquez. Ahora sí, déjen su like, comenten todo probablemente todo lo que quieran. No olviden de compartir el canal y el video con tus amigos. Así que cada besos más de Sr. Curiosity. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para no perderse un video nuevo. Yo soy Sr. Curiosity.